Hola que tal amigos de youtube, ronda 1 del campeonato abierto mexicano de ajedrez 2022 y vamos a ver el enfrentamiento entre el gran maestro peruano Jorge Cori contra Miguel Cruz de México, un paisano mío Miguel de blancas, Cori de negras todos los detalles de este evento están en un link que les voy a dejar en la descripción de este video y sin más vamos a saltar directo a la acción abre con D4 aquí Miguel caballo F6 ya evitando la jugada de 4 alfil F4 parece que vamos a tener un Londres G6 y ahora caballo C3 interesante preparando la jugada de 4 dicho esto normalmente cuando se alcanza esta posición el negro juega con D5 para luchar por el control central y evitando ya la jugada de 4 aquí tras caballo C3 Cori juega alfil G7 y permite E4 ahí teniendo ahora el blanco un centro formidable D6 dama D2 para preparar la jugada alfil H6 cabe destacar aquí que normalmente en este tipo de esquemas del ataque 150 como se le conoce esta configuración de piezas que acaba de poner por ahí el blanco se suele jugar con C6 por ejemplo aquí tras alfil H6 la línea principal continúa con alfil por dama por dama A5 amenazando caballo por E4 por la clavada sobre el caballo fil E3 defendiendo el peón y tendríamos una ligera ventaja blanca pero con contrajuego para el negro sin embargo Cori quizás ahí para sacar un poco a su rival de las líneas teóricas más conocidas decide enrocarse primero y ahora enroque largo caballo C6 de a poco preparando la ruptura E5 aunque todavía no se amenaza la jugada de 5 por ejemplo en la línea principal aquí si el blanco hubiera jugado F3 dándole estabilidad a su peón en E4 preparando la avalancha de peones el avance G4 H4 H5 lanzar los peones por ahí el negro normalmente aquí continúa con A6 para un posible B5 por ejemplo G4 B5 H4 B4 caballo B2 podría ser una idea y aquí es donde podemos ilustrar que la típica reacción central con E5 en esta posición no es posible por la captura y tras los cambios en D8 podemos ver que se atrae el defensor del peón en E5 y aquí el blanco estaría ganando peón bueno pues aquí tras la jugada caballo C6 decide no jugar con F3 Miguel juega alfil H6 directamente Cory ahora sí rompe con E5 por eso vemos la importancia de haber ahora sí que retrasado un poco este alfil H6 no hubiera podido romper con E5 como podemos ver en esa secuencia táctica ya que hay presión a través de la columna aquí decide comer en G7 rey por caballo B2 ya sosteniendo ahí en D4 para capturar el de caballo caballo G4 amenaza caballo por F2 metiendo un doble ahí sobre las torres dame uno sosteniendo come en D4 caballo por caballo por cambia un par de piezas ahí interesante Jorge Cori para aliviar un poco la presión ya que vemos que hay más ventaja de espacio central para el blanco decide dar un jaque por aquí y dama D2 ofreciendo voluntariamente el cambio de damas para que si era necesario mantener las damas en el tablero simplemente jugar rey B1 y trazar algo como alfil D7 por ejemplo para venir a C6 y presionar sobre 4 se puede ya lanzar los peones en el flanco de rey H4 por ejemplo dama F6 le ganas un tiempo a la torre atacas en F2 y contra torre D2 alfil C6 por ejemplo puedes darle muy buena estabilidad a tu peón en E4 con F3 tras caballo B5 H5 podemos ver claramente que el blanco llega primero a atacar el flanco de rey por lo cual era necesario mantener las damas en el tablero para apoyar el ataque directo contra el rey aquí en el flanco tras la jugada Dama G5 sin embargo decide cambiar damas ya directamente Ori por supuesto está encantado de cambiar las damas ahora ya no hay tanta presión en su posición y el ataque contra el rey negro ya no será un gran problema juega alfil E6 desarrollo natural F3 echando el caballo caballo F6 G3 quiere sacar su alfil por esta diagonal vemos que pues en B5 no tendría mucho sentido en D3 también estaría chocando contra sus propios peones y es interesante este desarrollo del alfil para jugar con F4 E5 y presionar aquí a través de la gran diagonal A6 alfil G2 B5 expandiéndose en el flanco F4 cuidado que se amenaza E5 abriendo la diagonal metiendo presión sobre el caballo y también atacando la torre Cory por supuesto ve esto de forma inmediata juega a torre 8 ya se aparta de la diagonal ahora E5 no sería ningún problema simplemente puede apartar el caballo juega a 3 evitando la jugada B4 H5 ya anticipándose a la expansión aquí con H3 y G4 H3 ya preparando quizás el G4 en algún momento caballo D7 para venir a C5 alfil F3 ya prepara la jugada G4 ahora sí F6 torre G2 para cuando se abra la columna G pues intentar meter presión ahí con la torre en G2 alfil F7 G4 ya para abrir el flanco de rey peón por y decide recapturar de alfil amenazando el caballo por ahí en D7 caballo C5 contraataque sobre el peón N4 alfil F3 sosteniendo el peón y ahora torre H8 intenta atacar la debilidad que ha creado el blanco aquí ese peón en H está muy débil y además está clavado vemos que la torre en H1 está desprotegida de momento H4 con la intención de jugar H5 y canjear el peón débil de H torre H6 y H5 ahora metiendo presión aunque no se amenaza nada de momento ya que esa torre en H1 está desprotegida caballo B6 amenazando en F4 caballo B2 sosteniendo rey F8 se sale de la clavada F5 intentando abrir la posición por y simplemente come peón por y caballo G5 buena jugada bloqueando la columna G y amenazando ahí el alfil en F3 aquí juega alfil G4 permitiendo la jugada alfil de H5 había que mantenerse en la diagonal jugadas como alfil C6 pero sobre todo pues evitar este tema con alfil de H5 jugó alfil G4 y ahora alfil de H5 aquí Jorge Cori simplemente gana una calidad hay presión sobre las torres en la gran diagonal juega torre G1 alfil por torre por torre 4 amenazando el alfil amenazando el caballo vemos que ese alfil es el defensor del caballo así que hay que ir con cuidado no puede no puede jugar cualquier jugada ahí juega torre G1 defendiendo el alfil torre H7 para meter presión a través de la columna E rey D2 y torre E7 ahí hay presión a través de la columna decide jugar caballo C3 metiendo presión sobre la torre la torre simplemente mete un jaque por ahí para que el rey tenga que ir a una posición un poco peor se va a C1 C5 ganando espacio caballo B2 que ataca la torre pero permite la secuencia táctica ahora ganadora para Jorge Core aquí torre por G4 elimina el defensor del caballo en E2 tras la captura en G4 seguiría simplemente torre por y estaría con pies además completamente ganado para Core esto es pan comido así que tras torre por G4 se rinde ya Miguel Cruz y la primera victoria en la en el inicio de la aventura de Jorge Core por el campeonato abierto mexicano y bueno amigos más adelante voy a estar mostrando ya la tabla de posiciones de momento pues es la primera ronda así que cuando vaya formándose ahí un poco más clara el posicionamiento de los jugadores en la tabla de posiciones pues ahora sí ya estaré mostrando de momento pues habrá muchas victorias por parte de bastantes jugadores así que no tiene mucho sentido y bueno espero que les haya gustado dejen su like suscríbanse compartan el vídeo y nos vemos en la ronda número 2 en la ronda nos vemos vamos a ver pues vamos a ver vamos a ver